¡Ey! 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 Que se entiende mi alma y recorre la tierra hasta aquí llegará Dios nació en un portal, no pierdas la esperanza, el amor le creerá Hoy nos nace Jesús, mi corazón le espera Queda el mundo en silencio, que pare las guerras, pues nace el amor De un estado no va, donde llega esta tierra El Hijo de María, la madre más dulce que pudo tener Luz de la Navidad Que se entiende mi alma y recorre la tierra hasta aquí llegará Luz de la Navidad Que se entiende mi alma y recorre la tierra hasta aquí llegará Dios nació en un portal, no pierdas la esperanza, el amor le creerá Que se entiende mi alma y recorre la tierra hasta aquí llegará Que se entiende mi alma y recorre la tierra hasta aquí llegará Que se entiende mi alma y recorre la tierra hasta aquí llegará Que se entiende mi alma y recorre la tierra hasta aquí llegará Que se entiende mi alma y recorre la tierra hasta aquí llegará Que se entiende mi alma y recorre la tierra hasta aquí llegará Que se entiende mi alma y recorre la tierra hasta aquí llegará Que se entiende mi alma y recorre la tierra hasta aquí llegará Que se entiende mi alma y recorre la tierra hasta aquí llegará Que se entiende mi alma y recorre la tierra hasta aquí llegará La, 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 la. Su madre como le mira, su madre llora, no está. A, la, 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 la. Y tal vez llores sabiendo el tormento que ha de pasar. El niño Dios ha nacido allá de vos, el pelé, el niñito de Belén, lo era fue todos por mí también. ¡Vamos a ver! La 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 la. En el portal de Belén, en el portal de Belén, haz que lumbre los pastores, haz que lumbre los pastores. Para caer un carácter niño, ya nacido en relaciones, ya nacido en relaciones. Tocan muchachos, la pandereta, acá está en los cielos, a que los fiestas. Tocan muchachos, la pandereta, acá está en los cielos, a que los fiestas. Tocan muchachos, bendito. Siempre decía mi abuela, todas las noches de reyes. Está mal a la candela, a los camellos de oriente. Pero al día siguiente, antes de que amaneciera, siempre encontraba un juguete al bajar las escaleras. Un carro, un poco de madera y mar, cadena de dueyes, pero acá va de venta. Me llego a seco de verde. Aciera la Navidad, aciera y así será. ¡Muy bien! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!